Todos los protagonistas del jardín, los valijitas, están en estas imágenes. Sí, muy especial porque arrancamos el ciclo escolar con los chicos de jardín. ¿En pleno periodo de adaptación? En pleno periodo de adaptación para las salas de 3 y sala de 4 años. La sala de 5 ya se queda a sus horitas acá en el jardín, las 3 horas. ¿En qué consiste este periodo de adaptación para ustedes? Bueno, el periodo de adaptación es más que nada para que los chicos puedan adaptarse al jardín, por eso vienen en un horario corto, así pueden concretar algunas actividades propias como juegos lúdicos con las seños y vienen la mitad de lo que sería el curso total para que las seños puedan tener una atención más atenta con todos los chicos. ¿A quién les cuesta más este periodo de adaptación? ¿A los niños o a los padres? Y la verdad te voy a decir, por ahí más a los papis, porque ellos están muy ansiosos y al ser nuevos, al ingresar a una institución nueva, ellos tienen un poquito de miedo y eso por ahí se traslada a los chicos, pero la verdad que ha sido una mañana muy positiva. ¿Cuándo empiezan con las actividades ya full del jardín? Durante la segunda semana del jardín, la semana que viene, empezaríamos con las actividades rutinarias de un jardín de infantes. ¿Qué serían cuáles? Bueno, el saludo a la bandera, la iniciación, el saludo a los chicos, el grupo general y después a concretar todas las actividades de las áreas especiales, matemáticas, lenguas sociales, naturales y las específicas, expresión corporal, folclore, muy importante, educación física, los chicos le van a poder reconocer a los profes. ¿Hay un lugarcito más para quien esté interesado en acercarse o ya los cupos están cerrados? Quedan unos lugarcitos y sí quedan muchos todavía. ¿Pueden venir a conocer los papás? Pueden acercarse al Jardín Las Valijitas, que está ubicado 25 de mayo entre Roca y Perú.